¡Buenos días, chicos! Bienvenidos todos a la final del Torneo Virtual 2014. ¡Bienvenidos a ganar el Torneo Virtual! El Torneo Virtual me parece una cosa fantástica que se está realizando, que deberían de expandirlo hacia otros sectores para que la gente tenga más posibilidad porque aquí hay rivalidad y mucha diversión. Y todo el mundo quiere participar en ellos y aquí en un máster de tenis es una muy buena oportunidad. El ganador del torneo se va a llevar 5.000 euros, el segundo clasicado se va a llamar 3.000 euros y el tercer clasicado 2.000 euros. Vengo este cuarto año consecutivo al Torneo de Mutua Madrid Open, a rivalidad, títulos, con ganas de ganar pero respetando a todos mis rivales. Esto no es solo cosa de chicos, se van a enterar. Y con una gran volea en la red ya tenemos campeón. Tercer año y estar aquí y ganar pues estoy en shock todavía. Ha sido muy duro porque ha estado muy igualado y a la mínima que podías aprovechar es un golpe y podías anotar un punto. 3.000 euros me vienen muy bien y la final era bastante difícil ganarla pero haber llegado a la final está muy bien para ser el primer año. El año que viene nos vemos aquí en el torneo virtual del Mutua Madrid Open. Comenzamos la entrega de premios del tercer clasificado del torneo. Francisco Javier Paso Rodríguez, Alfonso García Sánchez, Tomás Rafael y le harán la entrega del premio Manolo Santana. Soy el rey de la tierra batida virtual.